Hace poco salió el primer trailer oficial de Transporting 2 y para celebrarlo y celebrar esa gran película que fue Transporting en Coffee TV te traemos 10 datos curiosos sobre esta película también te recuerdo que si querés ver películas Honda Transporting veas mi video de películas lisérgicas pero claro, cuando termines de ver este videazo arranquemos nomás 1. Como dije en la intro, Transporting 2 se estrena el año que viene en los cines de todo el mundo 21 años después de la primera Transporting 2 está basada en porno la secuela literaria de Transporting el libro en el que se basó la película escrito ambos libros por Irving Welch y publicado en 2002 2. Si esta esperada secuela se basa bien basada en porno el personaje principal no sería Renton, sino Sick Boyd también te cuento que la secuela va a tener el mismo director y guionista del primer film esa es una muy buena noticia 3. Irving Welch, el escritor del libro, hace un cambio en la película como Mickey Forrester un hombre que le vende unos supositorios rectales de opio a Ewan McGregor 4. Pero todo esto, ¿qué significa Transporting? El término quiere decir observar como los trenes atraviesan el horizonte la expresión es utilizada para referirse a una actividad que no tiene sentido y en la novela, Welch hace una analogía en este caso con la heroína apuntándola como una práctica absurda sin sentido excepto para el que la está experimentando 5. Ewan McGregor, Renton, perdió 7 kilos para interpretar a Mark Renton según ha contado en varias ocasiones, dejó de tomar lácteos y alcohol durante dos meses 6. McGregor le planteó a Danny Boyle, el director de la cinta, la idea de inyectarse heroína para saber qué se siente y así meterse más en el papel el director le dijo que no sea boludo y le prohibió totalmente luego el actor dijo que al final nunca lo había hecho pero lo que sí aprendió fue a cocinar heroína, a prepararla en realidad para inyectársela, este proceso se repite varias veces en la película pero tranquilos, en la película, Ewan no usa heroína de verdad, sino más bien glucosa esperemos, claro 7. En la escena donde Sick Boyle y Renton le disparan a un perro en un parque Boyle pensó en usar la musiquita de Misión Imposible pero la licencia para el track costaba 4,5 millones de dólares el triple del presupuesto de toda la película 8. El presupuesto para el rodaje de la película fue de 1,5 millones de libras unos 2,5 millones de dólares mientras que la reproducción mundial rondó los 50 millones de libras lo que la convierte en la onceava película independiente más exitosa de todos los tiempos en el Reino Unido y debido al bajo presupuesto, la película se rodó en tan solo 7 semanas y media 9. Una de las escenas más recordadas de la película es la escena inicial una influencia no reconocida para la planificación de esta escena es el videoclip de los Beastie Boys, Sabotage, de 1994 10. En otra de las escenas más memorables de la película lo vemos a Renton re loco en un viaje a través de un inodoro dando como resultado una de las escenas más asquerosas a los ojos de nosotros, los espectadores pero para Ewan McGregor no fue tan asqueroso porque las manchas que simulaban ser, em... em... mierda eran en realidad chocolate 11. A Trainspotting le fue muy bien en Inglaterra y en Estados Unidos donde se estrenó en junio de 1996 en este último país se optó por subtitular los primeros 20 minutos de la película para que el público estadounidense no abandonara las salas de cine por no entender el acento escocés 12. Construyeron un brazo para poder rodar los primeros planos en las escenas en las que Ewan McGregor se inyectaba heroína 13. Para que cada uno de los protagonistas se metiera más en su papel Boyle organizaba sesiones en las que le mostraba películas de temática similar como La Naranja Mecánica, The Hustler y El Exorcista 14. Begby es homosexual y su negación y miedo a ser descubierto lo convierten en un ser extremadamente inestable y violento por eso actúa de esa forma aunque nunca se confirma en la película el escritor del libro Irving Welch admitió que creó a Begby como un ser de sexualidad ambigua por lo que terminó aplaudiendo a Robert Crowley por su interpretación 15. En 2012 Irving Welch ha publicado Skag Boys, una precuela de Trainsporting y eso fue todo por hoy cofitianos o cofiteros no sé, como se diga nos vemos en un próximo video si te gustó, recomendarlo a tus amigos y compartirlo por favor suscribite si querés ver más videos como este y también pasate por otro de mis videos que seguramente te van a gustar nos vemos en la próxima, un abrazo grande chau